Estamos arrancando la parte de difusión, o sea que nos conozcan. Ya hace 23 años que el Centro de Lengua estaba en Florida, pero bueno, está bueno siempre recordarles la oportunidad que les da secundaria de cursar italiano, francés o portugués de forma totalmente gratuita. Los cursos arrancan el 30 de marzo, por eso aprovechamos este periodo para ir hablando con los estudiantes y los padres que puedan estar interesados. El Centro de Lengua Extranjera ofrece cursos a contraturno del liceo, o sea que si vienen de mañana concurren de tarde o al revés. Y los cursos duran 3 años, son clases de una hora y media, dos veces a la semana. Y bueno, los horarios siempre se trata de contemplar, educación física y demás actividades que sabemos que los alumnos tienen, para que pueda la mayoría de los que estén interesados concurrir. Las inscripciones arrancaron esta semana, estamos de dos y media a cuatro y media en esta semana, a partir de la semana que viene ya se hace horario, de mañana y de tarde se publica en la puerta de la institución mismo, que estamos ubicados en Gallinal 375, entre la Valleja y la Robla. ¿Las inscripciones son personales o hay algún otro medio para también los interesados puedan inscribirse? No, la inscripción es personal porque el padre tiene que firmar la inscripción del alumno, va solamente con la fotocopia de la cédula. Sí, tenemos página web, tenemos Facebook, también nos pueden contactar por ahí si tienen alguna duda. Pero tiene que ir acompañado con sus padres o tutores. Exacto, un mayor responsable que pueda firmar por ellos y los puede inscribir.